hola chicas cómo están mi nombre es jesús este del canal de divo neos en esta ocasión es otro canal verdad pero pues soy el mismo y bueno en esta ocasión les traigo esta aplicación de uñas acrílicas en punta estileto con tonos neones vamos a estar haciendo la técnica del hombre y un poquito de tercera dimensión espero les guste aquí lo que estamos haciendo es aplicar el ph nivelador que es un nivelador que necesitamos aplicar antes de hacer la aplicación de las uñas después aquí lo que están observando es que estoy aplicando dos capitas de primer el primer que ustedes tengan o utilicen está bien solamente hay que aplicarlo para evitar que se desprendan las uñas prematuramente aquí como pueden ustedes observar pues estoy aplicando lo que es la pequeña capita de primer después de esto vamos a estar haciendo la aplicación de una capa delgada de acrílico cristalino como ustedes lo pueden observar en esta ocasión les traje les traje a mostrar todo el paso a paso que yo hago realmente en unas uñas acrílicas para tener el efecto que tienen las uñas que aplico yo que no se caen y duran hasta un mes y medio aquí también en todas las bases de las uñas en todas las uñas naturales perdón vamos a estar aplicando lo que es esta capita pequeña es una pequeña delgadita delgadita capa de acrílico cristalino y es la que vamos a estar utilizando para evitar que se pigmente la uña natural y también a la vez sirve para que el acrílico de color se adhiera mucho mejor entonces pues es un buen tip este este tip que les puedo aquí mostrar o pasar a continuación para que ustedes lo puedan agarrar aquí ya una vez que estoy aplicando la capita pues solamente me aseguro de difuminarla bien de presionarla y evitar que toque cutícula o evitar que toque piel si llega a tocar piel por lo único que hago es limpiar antes de que seque el acrílico no para no dejar lo que es el acrílico arriba de la piel y surja un desprendimiento prematuro perdón aquí estoy aplicándola difuminándola y quito lo que es el exceso y ya después de esto les muestro estos tonos que son un color neón color naranja y un cover que son de la marca de mc y de la marca de fantasy neos recuerden chicas que yo mezclo colores de todas marcas con monómeros de todas marcas no pasa nada siempre me ha funcionado nunca se me han caído las uñas nunca ha venido una clienta decirme que le hice un mal trabajo por haber este combinado diferentes monómeros con diferentes acrílicos no no pasa nada aquí lo que vamos a estar haciendo es aplicar todo el acrílico color naranja neón aquí disculpen que no se aprecia bien el color chicas se ve como si fuera un nude pero no la verdad es un neón ya más adelante cuando les enseñe el resultado final ustedes lo van a poder apreciar mucho mejor yo me imagino chicas que como es la luz haber sido eso que no agarra muy bien el color el tono del color entonces pues a una disculpa pero ustedes pueden ir viendo lo que es la aplicación y al final ustedes van a ver el resultado vamos a estar haciendo la aplicación como lo pueden observar aquí solamente desde área de peralte hacia punta voy difuminando bien la parte principal de la perla y la voy difuminando hacia área de punta esa la presión o bien chicas para evitar que me queden líneas eso es para cuando yo ponga el cover no tenga que dejar un cover una perlita muy alta ahí para tapar el escalón sino que ya lo difuminas y ya no tienes ese problema en la uña del dedo anular como ustedes pueden observar aquí vamos a estar haciendo la aplicación desde área de cutícula hacia área de punta primero empiezo en un área de peralte esta es mi técnica yo de trabajar primero empiezo en esta zona y después termino con otra perla un poquito pues ya en el área de cutícula perdón la presión o la dejo que se auto nivel y un poco aquí el vídeo está un poquito más adelantado por eso es que se ve que la presión o lo luego pero no en realidad lo dejo que se se auto nivel un poquito después voy difuminando perfectamente bien trato de dejar lo que es el área de cutícula lo más redondita posible que se pueda chicas para pues que un trabajo que para que se vea un trabajo bonito limpio y estructurado no recuerden a las personitas que son nuevas en este canal te invito a que te suscribas a las que son la primera vez que ven un vídeo suscríbanse al canal denle un like dejan sus comentarios sus peticiones todo lo que ustedes gusten yo aquí con que conforme va pasando el tiempo y con mucho gusto les haré lo que son las peticiones ya una vez de haber aplicado lo que es la uña del dedo anular completamente en tono naranja neón vamos a estar haciendo la aplicación del cover vamos a hacer la aplicación del cover desde área de cutícula como pueden observar ustedes yo ahí lo aplico del área cutícula con la punta del pincel lo subo exactamente hacia la misma área pero sin llegar a tocar la misma y después de esto yo solamente lo voy presionando perfectamente bien con el cuerpo del pincel para difuminarlo hacia punta y así obtener el efecto hombre chicas el efecto hombre es muy 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 fácil es la misma técnica que el baby boomer solamente que el baby boomer se hace con las puntas blancas aquí ya lo estoy difuminando perfectamente bien lo estoy pincelando y estoy tratando de limpiar el área de cutícula para evitar que quede pegado a la misma y surja un desprendimiento pues prematuro verdad que no nos gustaría que sucediera o que nos quedara aquí en área de punta voy a difuminar un poquito de acrílico color naranja hacia área de peralte para dejar más este pronunciado lo que es la técnica del hombre ahí como pueden ver ahí quedó esa primera uña y así le vamos a seguir con las dos las otras dos uñas vamos a estar haciendo la misma aplicación desde área de cutícula vean cómo yo lo hago con la punta del pincel me ayudo para llevarlos al área de cutícula la presiono para que quede bien sellada y con el cuerpo del pincel chicas es con el que yo voy a estar difuminando hacia área de peralte aquí la voy presionando lo voy acomodando perfectamente de los laterales para que me quede muy bien la base y después con el cuerpo del pincel lo voy a difuminar recuerden chicas que si su acrílico ya no quiere correr solamente van a humedecer un poco el pincel y van a volver a presionar con eso les va a ayudar aquí de igual manera en el área de punta yo voy a difuminar un pedacito de una perlita pequeña perdón de acrílico naranja y así es como quedó vamos con la uña del dedo meñique que vamos a hacer la misma técnica vamos a difuminar la perla del área de cutícula hacia área de peralte y si hace falta difuminamos una pequeña perla de acrílico naranja hacia área de peralte para que para que el efecto quede aún más marcado vamos a presionar perfectamente recuerden bien con la punta del pincel sellan área de cutícula y con la y con el cuerpo del pincel van a llevar hacia área de peralte y difuminar eso se hace esas son las técnicas chicas el pincel tiene tres lados punta cuerpo y laterales los 13 que se deben de utilizar para hacer una buena aplicación ahora vamos a empezar a encapsular voy a encapsular esta esta uña desde área de peralte la voy a presionar voy a sellar la perla de donde empezó y después difuminó hacia punta y después vengo con otra perla un poquito más grandecita en el área de cutícula esto es chicas para dejar un poquito más elevado la zona de cutícula y al momento que yo meta el drill o que empiece yo a limar con el drill pues no se traiga el color verdad solamente se traiga pues lo que se debe de traer sin quitar nada nada de color aquí estoy presionando la perla de acrílico cristalino de lado a lado con el cuerpo con los laterales me la voy llevando hasta donde corra ahí humedece un poquito más el pincel recuerden que yo les digo si no corre el acrílico solamente humedezcan el pincel voy difuminando difuminando ustedes pueden ver cómo va corriendo el acrílico hacia punta y después con los laterales del pincel voy difuminando esos laterales para evitar perder mi forma de uña que es un estileto no así es como quedó lo que es la aplicación de ya encapsulado ahora les voy a empezar a pasar lo que es la limada con una lima 100 100 yo retiro faldones después me voy a laterales para darles una buena lima en los laterales y dejar puntiaguda lo que es esa punta ya que la uña estileto se característica se caracteriza por ser una punta aguja entonces yo es lo que hice después con el drill y una y una punta de cerámica grano medio de punta de seguridad vamos a estar retirando todo lo que es el exceso de la parte inferior superior perdón de la uña acrílica que es muy poco lo que tuve que limar es solamente darle una limada quitar un poquito de residuo y después vamos a pasar a darle pulido con el buffer es un buffer dna el buffer que ustedes puedan utilizar el que ustedes tengan a la mano igualmente las limas solamente que la lima si te recomiendo que sea una 100 100 para desbastar los faldones y los laterales ahora con el buffer vamos a estar dándole pulido le vamos a estar dando pulido a lo que es la uña y después de esto voy a pasar a limpiar porque vamos a estar haciendo una pequeña tercera dimensión básica pero muy bonita la verdad este tipo de colores chicas este tipo de puntas anda muy de temporada en todos los todos los países todos los lados están muy de temporada ahora aquí con un acrílico blanco leche y con un pincel número 5 de la marca de color puré vamos a estar haciendo esta esta florecita que es como una florecita bien básica chicas básica que ustedes la pueden hacer pero al momento de hacerla ustedes van a ver el resultado final en las uñas o sea se va a ver bonito su trabajo se va a ver muy muy hermoso aquí ya solamente le doy un poquito más de textura lo que es el primer pétalo después ya cuando dejé de hacer la textura del primer pétalo el segundo pétalo ya había agarrado consistencia y aquí ya solamente lo voy a abrir hacia los lados y lo voy a jalar hacia la punta así como lo pueden observar ustedes así es como yo hago los petalitos estos a lo mejor no soy el mejor máster en tercera dimensión pero pues ahí le hago el intento chicas todos 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 hay que hacer el intento nunca hay que quedarnos con ganas de hacer nada todas podemos y todos podemos ya una vez que yo hice lo que son los dos pétalos principales que quería hacer vamos a estar haciendo otros dos aquí en la zona de arriba del de estos dos pétalitos como en la parte superior muy pequeño solamente una pequeña perla la dejo que se auto nivele y solamente la abrí como si fuera un gajito es solamente presionarla como si fuera un gajito vamos a estar haciendo otro más aquí enseguida de este lo vamos a estar haciendo de esta manera y después de eso vamos a estar presionando todavía el primer petalito chiquito que pusimos para darle un poquito más de textura después ya cuando yo hice eso pues ya la siguiente perla ya agarró este llega ya se puso bien se auto niveló y ya solamente la presionó le dejaron un poquito el acrílico hacia la otra flor perdón disculpenme y después de esto pues vamos a estar aplicando un cristalito vamos a estar aplicando tres cristales este que es un poquito grandecito lo vamos a estar aplicando en la zona centro de la flor y después dos pequeñitos como el número 4 en la puntita de cada pétalo esto es solamente para darle como que un tipo de de plus no un poquito más de plus a lo que es el diseño después de esto chicas vamos a pasar a hacer como se dice la aplicación del gel ustedes la van a ver todo 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 lo van a estar viendo mis vídeos ya van a ser así chicas espero que les guste recuerden chicas apoyarme compartiendo dando su like dejando ver los anuncios chicas que es con lo que ustedes me ayudan yo no les pido más solamente ayudenme con eso recuerden que este canal pues lo estamos empezando desde ceros casi porque pues acuérdense que el de divo neos me lo robaron entonces pues estamos haciendo lo que es lo posible por recuperarnos con este otro canal espero espero que me ayuden y pues bueno chicas aquí ustedes pueden observar que ya estamos haciendo la aplicación del gel en todas las uñas en la donde hicimos la flor recuerden que el gel no va sobre la flor ni sobre los cristales va solamente contorneados para evitar perder las texturas y no se les vean muy feitas entonces pues aquí está el detalle el cómo se llama el tip el diseño espero que les haya gustado espero que lo recomienden que lo compartan y ese es el resultado final de estas uñas chicas vean qué bonitas quedaron aquí ya se aprecia un poquito mejor el color naranja son unas uñas neón pero les haya gustado me despido soy su amigo jesús del canal neos art de zinc y nos vemos al próximo vídeo chayito 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 chayito